Bueno, buenos días a todos y todas, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de innovación para la sostenibilidad o sostenibilidad dentro de la innovación, la importancia de innovar para apoyar la sostenibilidad hoy en día, fundamental, y también la importancia de entender que la innovación precisa ser sostenible. Mi nombre es Ignacio Bosqui, soy ejecutivo de innovación en empresas de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y hoy junto a CG Impacto Social y a un grupo de panelistas y empresas vamos a estar charlando durante la próxima hora y media sobre esta idea fundamental de innovar para la sostenibilidad y de ser sostenibles en nuestros proyectos de innovación. Esta serie de webinars empezó el año pasado con la ANI firmando un acuerdo de cooperación con CG, en el cual les pedimos que nos ayudaran a concientizar a las empresas y a sensibilizar sobre la importancia de la sostenibilidad en proyectos de innovación y la importancia de la sostenibilidad a nivel general en nuestras empresas. La ANI es una agencia del Estado que apoya a empresas, emprendedores, investigadores en proyectos a través de financiación. Nuestra idea y nuestro impulso es hacia la innovación a lo largo de los distintos sectores de la economía, tratando de apoyar a empresas no solo a implementar, sino a seguir avanzando en la cultura innovadora. Y hemos venido también identificando los temas que la sociedad impone. Hoy en día o hace algunos años ya comenzábamos con lo que era el impacto ambiental, el impacto en cambio climático, nuestros instrumentos de apoyo comenzaron entonces a enfocarse en brindar más apoyo a aquellos proyectos que tengan impacto en cambio climático, pero no queríamos y no podíamos dejar pasar la importancia de la sostenibilidad del triple impacto económico, climático y también social en nuestra economía, en nuestra sociedad y en todos los proyectos que llevamos adelante. Entendiendo a CEG como un actor principal dentro de esto de entender la sostenibilidad y entender el impacto social a nivel general, les pedimos ayuda en capacitación y como dije antes en comunicación y sensibilización hacia el ecosistema sobre la importancia de la sostenibilidad. Este año este es el tercer webinar que hacemos. El primero allá por abril comenzó con el título de tecnología para la sostenibilidad, impacto de proyectos relacionados con tecnología y cómo la tecnología apoya la sostenibilidad. En agosto hicimos un segundo webinar relacionado con el sector del agro, el agro es un sector íntimamente relacionado con todo lo que es impacto en cambio climático y también impacto social, por lo tanto impacto de sostenible, fundamental para el país. Y hoy queremos cerrar el año con otro tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, que son las finanzas. finanzas sostenibles y el factor financiero dentro de lo que es la innovación, muy importante, cómo hacer que los proyectos sean sostenibles a nivel finanzas y cómo hacer que las finanzas ayuden a esa sostenibilidad. Voy a dejar por aquí, creo que la importancia de hoy está en los dos excelentes panelistas que tenemos y los dos proyectos espectaculares también que se nos van a presentar, empresas que están implementando sus proyectos enfocados en estos temas. Y para ello le voy a pasar la palabra a Cintia Yolito, de CG Impacto Social, quien nos va a ayudar moderando todo el evento y dándonos también su experiencia en todos estos temas. Cintia, todo tuyo del evento, muchas gracias a todos por participar, por estar, muchas gracias a los panelistas y que disfruten. Gracias Ignacio, gracias a Rodrigo que colaboró en la organización desde la ANI, gracias a la agencia y gracias a cada uno de los expertos y experta que vamos a estar presentando a continuación. Para quienes no me conocen, soy Cintia Yolito, soy directora general de CG Impacto Social, trabajamos acompañando a empresas de toda América Latina en su contribución al desarrollo sostenible. Y como bien decía Ignacio, la agenda de hoy vincula varios grandes temas y factores de crecimiento. Uno es troncal y es la innovación, la capacidad de innovar para crecer, para desarrollarnos y para enfrentar y abordar distintos riesgos y oportunidades. Y gran parte de los riesgos en este escenario complejo que el mundo nos ofrece son los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Entendiendo la agenda de la sostenibilidad y entendiendo la innovación como gran camino de crecimiento, nos preguntamos y les vamos a pedir ayuda a nuestros panelistas para ver cómo financiamos y cómo logramos innovar. Y muchas veces necesitamos de una red de colaboración, de aprendizaje y recursos. No solo humanos, no solo talento, no solo tecnología, sino recursos económicos para potenciar ese desarrollo y para enfocar esos riesgos. Vamos a tener un evento hasta la una y media, respetando mucho los tiempos de los participantes, a los que agradecemos infinitamente por estar hoy con nosotros. Hasta las 12.50 más o menos, si no me equivoco, vamos a estar compartiendo un panel de expertos con dos personas que nos enseñan muchísimo. Quiero hacer un pequeño comentario y es, a mí me toca coordinar un programa académico de la Universidad de San Andrés en la Argentina, que es de formación ejecutiva en estos temas de sostenibilidad y Julián es un docente. Y en muchos eventos de las distintas universidades he conocido a Sigrid, así que tenemos dos grandes docentes, además de dos grandes expertos. El panel de expertos va a ayudarnos a atravesar o a evaluar cómo favorecer la innovación como herramienta esencial y con qué herramientas e instrumentos de este campo de las finanzas sostenibles. Me van a permitir entonces presentarlos con una pequeña mini bio. En primer término va a hablar Julián Costabile, que es socio de sustentabilidad en SMS. Julián es contador público, licenciado en Administración de Empresas de la UCA. Tiene amplia trayectoria en los temas de sostenibilidad, finanzas sostenibles e inclusión financiera. Lideró iniciativas en estos temas y ha realizado estudios e investigaciones en la materia. Es asesor de empresas, organismos multilaterales y también gobiernos en distintos países de la región en el desarrollo de herramientas de financiamiento verde y sostenible. No voy a continuar con su mini bio, la vamos a poder compartir y van a conocer más de él. También en LinkedIn, que siempre digo que LinkedIn es una enorme fuente de compartir conocimientos y de conocernos. Y también vamos a contar en este panel de expertos con Sigrid Tolava, que es CEO de Delta Asset Management, contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, con un MBA de la Escuela de Negocios del IAE, Universidad Austral, miembro del directorio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Sigrid se desempeñó como gerente general de la administradora de fondos Southern Trust y en ese rol ha lanzado uno de los primeros fondos comunes de inversión ESG, Ambiental, Social y de Gobernanza, de Argentina, premiado por Cambras como una de las iniciativas de finanzas sostenibles destacables en América Latina. No continúo, pero sí entonces damos paso a Julián con la primera pregunta para que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos de finanzas sostenibles y cuál es tu primera mirada y recomendación para los innovadores, emprendedores, pequeñas y medianas empresas que quieren innovar en sostenibilidad. Bienvenido, Julián. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Buen día a todas y a todos. La verdad que gracias a la ANI y a vos, Ignacio, personalmente por la invitación y por supuesto a vos, Cintia y a CG, por invitarnos a acompañarlos en esta conversación. Bueno, intentaremos dar alguna respuesta a esa pregunta que hacés, pero vos tenés que dejarla para el final, porque si no es como vamos a estar espoileando toda la presentación, ¿no? Así que, no, a ver, yo voy a compartirles algunas herramientas y después con todo gusto, y creo que van a poder ir haciendo ahí también preguntas en el chat, participar después en una conversación con quienes quieran durante el día de hoy y si es necesario, más adelante seguir en contacto desde ya, para entender cómo un grupo como el que ustedes conforman, si bien sé que no son todos emprendedores, ni son todos directamente trabajando hoy en un proyecto ligado a la innovación, la mayoría están directamente involucrados en eso y el resto sí está indirectamente, ¿no? Como entidad de apoyo, como organismo financiador, trabajando en el tema. Entonces voy a tratar de dar un enfoque más en eso y no a las grandes corporaciones, pero primero déjenme darles un poquitito de teoría, porque es importante ubicarnos en un marco de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de finanzas sostenibles. Yo también, primero, solamente un slide para contarles desde dónde les hablo, porque eso siempre es relevante. Yo soy socio de SMS Latinoamérica, que es una firma de auditoría y consultoría, una firma de auditoría registrada en Form of Firms y presente en 21 países, como las firmas globales de auditoría. Nuestra diferencia, que contamos muy orgullosamente, es que somos la única de las 30 redes internacionales de auditoría nacida y con su casa matriz en América Latina, ya con una presencia muy sólida en toda la región, incluido en el caso de Uruguay, donde tenemos nuestros colegas y amigos de SMS Uruguay, del estudio Rueda Badi Pereira, con los que siempre estamos colaborando y enterándonos un poquitito qué pasa por allá. He tenido la oportunidad también de estar acompañándolos y acompañando a algunas empresas en algunos de estos desafíos en el Uruguay, si bien claramente no soy un experto en lo que pasa en su mercado, así que va a ser lindo también aprender de ustedes eso. Y dentro de esa firma tenemos una división de sustentabilidad, que es la que me toca junto con otro colega liderar, donde hacemos todo lo que es acompañamiento, generar información, indicadores, verificar información de sostenibilidad y dar consultoría en finanzas sostenibles. Esto es un poquitito los cuatro ejes en los que presentamos, tener una estrategia de sostenibilidad, medir y reportar, estoy yendo de un extremo a otro de la pantalla, disculpen, para después ya en el medio pensar cómo las finanzas sostenibles pueden ser una herramienta. Y lo digo en este sentido, y seguramente Cintia, que es una experta en el tema, me va a acompañar en esta idea, que antes de salir a buscar fondos con un criterio verde o social, antes de decir, bueno, yo tengo un proyecto con impacto ambiental y social, y quiero un fondeo verde, tengo que tener eso plasmado en una información adecuada, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el impacto que estoy teniendo? ¿Tengo que poder medirlo? ¿Tengo que tener una estrategia? Buscar, muchas veces nos pasa que alguien nos dice, una empresa nos dice, bueno, quiero emitir un bono verde, quiero obtener un préstamo verde, bueno, ¿y cuál es tu enfoque en sostenibilidad? ¿Cuál es tu enfoque en inclusión? ¿Cuál es tu enfoque en impacto? No, no tengo. Bueno, empezamos al revés, digamos, ¿no? Primero hay que tener un marco adecuado de enfoque del tema para después utilizarlo como una herramienta de fondeo, ¿por qué no? Que es el objetivo central de la reunión de hoy. Hecho sobre esa breve introducción, desde donde les hablo, déjenme también hacer otra brevísima introducción de, para los que no son tan expertos en finanzas, acá me disculparán, algunos por ahí esto lo saben de memoria, pero a veces en las audiencias de sostenibilidad y de enfoque también de emprendedor, no todos tienen por qué ser expertos en finanzas y está bien. Simplemente para decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento, antes que nada, no? Hablamos de buscar fondos, fondos para distintas necesidades que puede buscar una empresa, un gobierno u otras entidades, ¿no? Vamos a enfocar hoy en, por supuesto, en entidades de tipo empresa, no en gobierno o en otras entidades, aunque cuando digo otras entidades me refiero a, pueden ser organizaciones sin fines de lucro, ONGs, pueden ser clubes, pueden ser universidades, hay todo un mundo ahí muy interesante y donde los emprendedores de impacto a veces circulan. Pero vamos a enfocarnos en las empresas, ¿no? Que necesitan préstamos de sistema bancario o van al mercado de capitales a emitir un bono o reciben sus aportes temáticos. Dentro de eso, otro doble clic hoy en mercado de capitales. Un poco la idea es dejarles este concepto de qué significa un bono temático, conocido muchas veces como bono verde, o bono social, o bono sostenible, bono de ese también. Tiene distintos nombres, por eso temático significa que hago una emisión de un bono de un certificado de deuda para financiar mi empresa, mi emprendimiento, con alguna característica ambiental o social y eso me permite marcarlo o asociarlo a un tema. Se le llama a veces bonos etiquetados, ¿no? Porque reciben una etiqueta. ¿Qué es un bono de este tipo? Primero, una palabrita sobre qué no es. No hablamos hoy en esta conversación de los certificados de carbono. Muchas veces se llamaba bonos de carbono. Ese es otro tema. Esto no es ni bueno ni malo, es otro tema, requiere otra conversación. Te voy a hablar de bonos en el sentido estricto financiero de la palabra, que es una emisión de deuda. Emito un papel que saco al mercado público, a través de la bolsa, o privado, a través de compradores que me pueden comprar la totalidad del bono, y esto lo vemos bastante en nuestros países, en los países de América Latina en general, donde no tenemos arcados de capitales tan desarrollados como Europa o Estados Unidos. A veces es una emisión de un bono de una empresa, la compra totalmente de un solo inversor, esto no es raro de ver. Y donde esa emisión de deuda tiene la misma característica de cualquier emisión de deuda, es muy igual, excepto que los fondos que se obtienen de esa deuda, esos recursos nos comprometemos a usarlos para financiar proyectos que tienen algún impacto ambiental o social positivo, sea esta denominación de verdes sociales o sostenibles. Ahora, ¿a qué temas? Perdón, ¿y por qué les pongo ahí el logo de ICMA? Porque para ordenar esta conversación, para evitar que cualquiera mita un bono y diga mi bono es social, mi bono es de género, mi bono es de impacto, y tengamos una gran confusión en el mercado, hay una serie de guías que se han ido desarrollando a nivel internacional y que todas las bolsas de valores las han ido en general adoptando o adhiriendo a ellas, donde la más conocida y la que más impacto tiene hoy en América Latina son los alineamientos de ICMA, bueno, en realidad en todo el mundo, de la International Capital Markets Association, que estableció una serie de alineamientos de qué es un bono verde, un bono social, un bono sostenible. Entonces, en general, yo les voy a estar hablando de aquí en adelante de cuando me refiero a algo, generalmente es porque ICMA se refiere a eso y no es una opinión ni personal, ni de mí mía, ni de la firma mía, ni de nadie en particular, sino son alineamientos internacionales. Y cada bolsa, cada mercado lo va adaptando. En la región tenemos, no sé, alineamientos de bonos verdes alineados con estos principios, en la bolsa de Lima, en la bolsa de valor de Bolivia, aquí tienen el mercado de Argentina, que es donde yo estoy, en Buenos Aires, en Bima, en, bueno, así todos los mercados tenemos ese tipo de alineamiento. Y ahí ustedes están leyendo qué tipo de proyectos entran. No se los voy a leer, no les va a quedar, y aparte siempre recomiendo ir a la página de ICMA porque las guías de emisiones de bonos son muy amigables, no son documentos muy técnicos, uno entra a ICMA, bueno, ICMA, Bonos Verdes, ICMA, Bonos Sostenibles, te lleva a la página y podés leerte las guías de bonos sociales, las guías de bonos sostenibles, y realmente son documentos relativamente amigables. Lo importante es que la inversión que yo estoy financiando con los recursos que obtengo de ese bono, y ahora les voy a llevar a algunos casos prácticos para aterrizar esto, estén a uno de estos temas. Si ustedes están, si ustedes tienen una empresa de construcción sostenible o una empresa de soluciones tecnológicas que permita, por ejemplo, ahorrar combustible por una optimización de alguna cadena logística, si yo puedo, si lo que voy a invertir, en lo que voy a invertir los recursos del bono, o mi empresa en sí, puede tener un impacto en alguno de estos temas, y eso puede ser medible, tema importantísimo, entonces puedo calificar para etiquetar mi emisión de deuda como social, verde o sostenible. ¿Por qué voy a querer etiquetar mi deuda como social, verde o sostenible? Porque es mucho más atractiva para el inversor. Cuento corto, voy derecho al grano. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy tenemos fondos de inversión, compañías de seguro, fondos especializados que se han creado para esto, con fondos, por ejemplo, que surgen de compromisos de las COP, que ahora que tuvimos la COP está como muy sobre el tema, estos grandes acuerdos gubernamentales para combatir el cambio climático. Ese tipo de fondos buscan estos títulos en muchos casos o tienen un porcentaje de su cartera que está ya por mandato de sus reglas propias o alguna regulación destinada a comprar este tipo de títulos. Entonces, si yo tengo un bono que es verde o que es social, al entrar dentro de esos criterios soy más atractivo para ese inversor, y eso significa mayor facilidad de fondeo. ¿Siempre significa además menor tasa? Bueno, no siempre. Es otra conversación. En algunos casos hemos visto que sí, en otros casos es más difícil de medir, pero siempre significa más facilidad para fondearme. Sabemos que buscar fondos es algo clave en un emprendimiento que está creciendo y no hay que perder ninguna posibilidad de tener todas las herramientas para fondearme mejor. Esto es un poquito lo que les decía de los criterios de IGMA. ¿Cuántas emisiones de las que están etiquetadas siguen estos principios? Pues la gran mayoría en todo el mundo. Cuatro principios básicos para emitir un bono que quede etiquetado según estos alineamientos. Por un lado, ¿a dónde va la plata? Lo que veíamos recién. Tengo que poder mostrar que los fondos van a algún tipo de inversión. El esquema súper clásico, diría aburrido, hay esquemas mucho más, pero para graficarlo es voy a poner paneles solares en la oficina, entonces voy a empezar a, mis oficinas van a ir con eficiencia energética, por lo tanto, esa inversión es elegible. Eso, por supuesto, pero hay cosas mucho más atractivas, más ligadas al negocio, más innovadoras que también pueden calificar. Pero lo primero es ¿a dónde va la plata? Lo segundo es un poquito más conceptual, lo voy a dejar de lado y es más para bancos, que es cómo se evalúan y seleccionan los proyectos. Generalmente, cuando una empresa emite, ya sabe cuál es el proyecto. El tercero es ¿qué hago con la plata mientras? Acá hay todo un criterio de seguimiento y gestión de esos fondos, porque no sea cosa que voy a poner mis paneles en la oficina, pero me demoro dos años y mientras demoro esa inversión, con esa plata compro una camioneta diésel. No estaría haciendo un uso que el inversor quiere cuando compro un bolo verde. Entonces, definitivamente hay una forma de gestionar esos fondos hasta que hago la inversión. Y lo último informe es contar qué hice esa inversión, contar cuáles son los indicadores de impacto que tuve. Para tener en cuenta también que no todo es ir al mercado de capitales, y acá ya me voy a los ejemplos y hago un primer cierre rapidito para no atrasarnos en tiempo, pero después volvemos todo lo que haga falta con consultas y preguntas. Claro, cuando estoy en una empresa, en un emprendimiento, en una pyme, o una empresa sea grande, pero que quizás aún no está lista para salir del mercado de capitales, ¿cómo puedo usar estas herramientas? Tengo un proyecto verde, me leí la guía de bonos sostenibles de ICMA, puedo hacer una inversión de ese tipo, que de vuelta ahora vamos a ver algunos ejemplos, puedo medir ese impacto en alguno de estos temas, pero no sé si estoy para emitir un bono. Bueno, algo muy interesante es que un esquema análogo a este existe en el mercado financiero. Los bancos tienen, y esto es algo creciente, especialmente en nuestros países se ha llegado de la mano de los bancos internacionales o bancos europeos que tienen una presencia fuerte en nuestros sistemas financieros, están creando carteras de crédito verdes. Esto significa lo mismo que habíamos antes para un bono, pero ahora para un préstamo. Cuando el banco le presta a una empresa, prefiere prestarle a la empresa, o tiene líneas especiales para prestarle a la empresa, si la empresa va a invertir en alguno de estos mismos temas que veíamos recién. Entonces, si la empresa tiene la posibilidad de decir, este proyecto mío va a reducir el consumo de materiales, reutilizar residuos, reducir el consumo de combustible, incluir poblaciones vulnerables, si tengo una forma de demostrar eso en mi proyecto, el crédito que pido puede ser etiquetado como un crédito verde, social o sostenible. Cualquier cosa, no. Cualquier cosa, no. Hay también criterios y lineamientos, por eso tienen ese slide hace un ratito ahí frente a ustedes, que me dicen qué es elegible y qué no es elegible, muy similares a los de ICMA, para no decir prácticamente iguales, generados por una asociación que es la Loan Market Association, que emitió los Green Loan Principles y también otros similares, los Sustainable Loan Principles y Social Loan Principles. hay una serie de criterios que tengo que seguir, tanto el banco que va a calificar esa cartera como verde, social o sostenible, como la empresa que pide ese crédito. Entonces, a ver, un poquito de diferencia de lo anterior, generalmente cuando vemos una emisión de un bono verde, un bono social, un bono sostenible, se aplican los criterios de ICMA y normalmente las bolsas de valores lo siguen y se adhieren a esos principios. En el caso de los bancos, algunos se adhieren a estos principios, otros no, tienen sus propios principios, tienen sus propias taxonomías, como se les llama, su propia clasificación de qué inversiones son verdes o no, pero normalmente van muy en la misma línea y no los voy a aburrir con tecnicismo. Lo importante para ustedes es si tengo una posibilidad de invertir, necesito fondos y esa inversión puedo mostrar que tiene un impacto social ambiental positivo, puedo decirle a mi banco no solamente quiero un préstamo, quiero un préstamo pueda ser dentro de tus líneas verdes, sociales y sostenibles o que pueda marcarse como verdes, sociales y sostenibles y la respuesta es sí. Estén atentos, hablen con su banco amigo porque, como les digo, algunos bancos tienen líneas especializadas, otros todavía no, pero todos están muy enfocados en este tema. De vuelta, no conozco la realidad particular del mercado en Uruguay, pero conociendo algunos nombres de bancos que operan ahí, son bancos globales, seguramente lo tienen y lo estamos viendo activamente por lo menos en Colombia, Argentina, Perú y Chile un gran interés de los bancos en estas líneas. Estos son montos de emisiones de bonos en la región, no es la idea aburrirlos con números, simplemente decirles que mientras, por supuesto, las grandes emisiones han sido los mercados que o bien son más grandes por volúmenes como el caso de México y Brasil o han arrancado antes como el caso de Chile, todos los países de la región están teniendo crecientemente emisiones de bonos de este tipo y no solamente ya de bonos soberanos que también hay Uruguay que tiene una experiencia muy buena, ha sido un caso muy innovador en la emisión de bonos soberanos ligados a sostenibilidad, sino también empezamos a ver no solo bancos, empresas, pymes, industriales, agroindustriales en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, que hacen emisiones de este tipo. O sea, empieza, la herramienta que empezó quizás para grandes emisores empieza a hacerse cada vez más atractiva para otros usuarios. ¿Dónde pueden buscar más información? Les voy a dejar dos links para que vean. Uno es en las bolsas, en las distintas bolsas de los distintos países y otro muy interesante que recomiendo entrar es la Green Bond Transparty Platform, que es una plataforma que realizó el BID con emisiones de toda la región y ahí les va a quedar el link como para poder entrar y buscar emisiones de ese tipo. Ahora voy derecho a tres casos que me tocó acompañar y los cuales les quiero compartir para ver si les resulta útil para pensar cómo financiarse ustedes. Por un lado, es una bodega de Argentina, bodega Los Haroldos, que hizo una emisión de un bono verde, mercado de valores, de 400 mil dólares aproximadamente. Les traje emisiones que no son, digo, hay emisiones de cientos de millones de dólares de bancos, pero realmente no, me parece que a veces se distorsiona un poco la mirada porque uno dice, bueno, esto es solo para grandes. La verdad es que no. Tenemos muchas empresas pymes en toda la región emitiendo este tipo de bonos, empresas medianas que se animan a ir al mercado, un poco de vueltas para cualquiera, pero la que se anime puede hacerlo. ¿Qué hizo Bodega Los Haroldos? Cambió su equipamiento. Para derribar otro mito que esto no solo es para molinos, para generación de energía eólica, que por supuesto sirve para financiar eso, pero también puede ser para muchas cuestiones que en cualquier actividad industrial nos podemos encontrar. Una es la eficiencia energética, Haroldos cambió gran parte de su equipamiento, le dio un muy importante ahorro de energía, entonces la inversión en ese equipamiento califica como una inversión de eficiencia energética, ustedes habrán visto que estaba en las categorías que les presenté hace un ratito, miden la cantidad de kilovatts que están ahorrando por litro de vino producido y con ese indicador y con ese racional largan este bono que fue súper exitoso a la colocación de un bono verde y ya están preparando sus primeros informes donde van contando cómo va esa reducción de energía. El siguiente caso es de una empresa B, la primera empresa B que emitió aquí en Argentina un bono etiquetado como verde que es EGWAR, una empresa acá sí ya donde toda su producción es puramente de triple impacto, esta empresa básicamente junta plástico y realiza un producto símil madera totalmente a partir de recuperación de residuos, entonces es netamente una empresa de economía circular en su propia definición. Por lo tanto no tuvo que elegir un proyecto en particular porque ellos en sí mismos son el proyecto, lo que sí hicieron fue financiar la expansión de su producción de manera biosintética a través de la compra de maquinarias que le permiten ampliar su producción y en base a esto emitieron un bono etiquetado como verde. Y el último caso que les traigo es un banco en República Dominicana, ¿por qué les traigo un banco? Porque por lo que les decía hace un ratito, si no voy a ir como empresa al mercado de capitales voy a ir a mi banco, también voy a hacer ronda de inversores y un montón de cosas que ustedes conocen muy bien, pero hablando de financiamiento más tradicional, voy a ir al banco y voy a ir al mercado de capital. Y los bancos están emitiendo estos bonos crecientemente. Es el caso de un banco de República Dominicana Banfondesa que hace muy poquito, la semana pasada ya hicieron la comunicación oficial que están lanzando su bono, pero vemos un montón de bancos emitiendo este tipo de bonos. Cuando un banco emite un bono verde, social o sostenible, captan ellos recursos de mercado que ¿qué tienen que hacer? Básicamente prestarle a empresas que cumplen con esta condición. Entonces, ¿se acuerdan si les dije si no están para ir al mercado vayan a su banco amigo? Bueno, si su banco emitió un bono verde, un bono social, su banco necesita colocar préstamos que tengan un impacto ambiental y social. Entonces, por lo tanto, es muy interesante ir siguiendo cómo están los bancos actuando en esto porque si no me animo a ir directo al mercado de capitales y voy a través de un banco, voy a llegar de forma indirecta a lo mismo, los bonos sostenibles son un mecanismo a través de los bancos para financiar también a las pymes o a los emprendedores. Bueno, Cintia, tenés la mano levantada y me imagino que será porque estamos en tiempo, ¿no? Tengo... Así es, excelente, excelente primera introducción. Vamos a invitar a que los participantes vayan volcando preguntas en el chat para ahora o para el final del encuentro, pero ahora sí, gracias Julián, un placer y te escuchamos Sigrid, bienvenida. Estás muteada, ¿eh? Ahí va. Ahora sí. ¿La presentación se ve que estoy compartiendo? Se ve muy bien. Uy, sabes que yo no la estoy viendo, pero bueno, supongo... Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarlos, compartir con Julián, que ya hemos compartido muchas veces y aparte me dio la plataforma perfecta para contarles un poco desde dónde vengo y cómo me acerqué a estos temas. Me gusta, Cintia, decías que nosotros somos profesores, yo soy una aprendiz de los temas de sostenibilidad todavía, hice un camino, pero sigo siendo una aprendiz. Pero bueno, desde... La verdad que lo que quería compartir con ustedes es la mirada del inversor, ¿sí? Yo vengo hace más de 30 años que trabajo en el mercado financiero dirigiendo fondos comunes de inversión, que típicamente es un inversor institucional, que tiene, digamos, como misión cumplir el mandato de los clientes que es rentabilizar su dinero. O sea, esta es nuestra primera misión. Y para eso uno tiene, bueno, equipos que trabajan sobre la macro, que es donde se montan las inversiones, después, por supuesto, analizamos carácter, analizamos con un equipo muy grande, información, tasas, el tipo de crédito, variables, o sea, la tasa variable que paga el instrumento, duration, un montón de cosas muy técnicas, pero lo cierto es que esta mirada de ESG vino a traer otra capa de análisis sobre las inversiones, y eso un poco es lo que quiero contarles. Entonces, mi recorrido, perdón, pero no, tengo un tema con, ahí estoy, estoy bien, ¿no? ¿Se ve? Porque yo no lo estoy viendo, así que... Sí, ahí vemos el recorrido y ahí estamos. entonces el recorrido es compartirles mi mirada desde un, digamos, un inversor institucional, que solemos mirar Excel, esta es la verdad, hablar un poquito del comportamiento de las inversiones y así, ver algo de mercados, aunque recién Julián nos mostró y probablemente en algunos números difiramos porque CBI a lo mejor difiere de mostrar las emisiones en bonos en Latinoamérica y algo de cómo nosotros construimos algo, bueno, ya van a ver. Entonces, mi primer, digamos, mi primer despertar con IESI o con esta mirada que les contaba recién de mirar a las compañías por sus buenas prácticas apareció con algunos casos muy resonantes como son el caso de British Petroleum o PGE o Cambridge Analytical o Enron o Volkswagen y otros tanto más porque lo cierto es que si alguna de las carteras en las cuales estábamos invertidos nosotros hubiéramos tenido por ejemplo PGE el valor de la cartera se hubiera pulverizado, o sea, no podríamos haber cumplido el compromiso con nuestros clientes y esto es bastante paradójico porque por ejemplo PGE es una es una empresa de utilities, una empresa que digamos proveía a todo California de electricidad y gas para un porfolio para alguien que hace inversiones tener una compañía de este tipo genera como un flujo constante porque independientemente del ciclo de la economía todos nosotros como consumidores seguimos pagando nuestras facturas de luz y de gas con lo cual es relativamente un activo bastante seguro lo cierto que esta compañía en 2018 y 2019 provocó unos incendios forestales tremendos donde murieron 85 personas hubo casi 80.000 evacuados etcétera digamos y lo cierto es que aún ejecutando todos los activos de la compañía perdón los seguros de las compañías no podían compensar la cantidad de demandas y lo cierto es que la compañía cayó en quiebra en chapter 11 estrictamente bueno muchos años después se pudo recuperar pero para un inversor esto es tremendamente gravoso entonces ahí comprendí que mirar a las compañías a través de los liabilities que tiene o mejor dicho sus políticas en términos de acción ambiental cómo opera con el ambiente si opera a favor incluso en su recuperación lo mismo cómo trabaja con sus comunidades con todos sus stakeholders y sobre todo si su gobernanza es fuerte nos genera mucha más seguridad como inversores para acompañar en los proyectos de esas compañías cuando me refiero a gobernanza me refiero a directorios que sean no solo calificados sino que sean directorios diversos donde haya mucho control de la A y de la S porque otra vez esas buenas prácticas hacen que la compañía tenga más valor en el tiempo y un tema que quería también dejar o volver a refrescar es que cuando hablamos de ESI hablamos de rentabilidad solemos a veces pensar que esto es filantropía es beneficencia es abrazar árboles y lo cierto es que como ustedes ven en este gráfico que es lo que trataba de mostrarles es que si miramos una serie del tiempo que acá son casi 17 años del índice de bonos de mercados emergentes que hace MSCI que es una compañía muy conocida que trabaja sobre índices y comparamos empresas de mercados emergentes líderes en ESI versus las que no lo son vemos una preponderancia que es la línea verde sobre las otras compañías no parece tanto un punto y pico pero realmente lo es en economías normales lo estoy hablando por Argentina particularmente que parece con las nominalidades que manejamos nosotros parece un número pequeño pero lo cierto es que las compañías ESI tienen una mejor performance en las subas y en las bajas están mejor protegidas y todo por lo que les contaba recién por un valor por una protección del valor de la compañía a lo largo del tiempo dicho esto bueno detrás de este mercado tenemos inversores que es lo que ustedes están viendo como inversiones globales en ESI Europa va a la cabeza Estados Unidos tuvo a partir del 2020 una retracción por todo este movimiento de si quieren de woke capitalismo y otras cosas y además la guerra por supuesto también afectó a los temas de de sostenibilidad Canadá sigue estable Japón lo mismo y Australia tuvo una leve recaída pero es una tendencia que viene digamos creciente en el mundo estamos hablando de millones de millones de dólares estamos hablando de billions y del lado de la derecha algo que recién presentaba también Julián que no es que no son todas las inversiones del mundo como es la parte izquierda que les mostré recién sino empresas que salen con una forma de financiarse que es a través del mercado de capitales esta es la información de la FIAB incluye es la Federación Internacional de Bolsas en este caso hay 14 mercados pero incluye España tienen que dividir por la mitad el valor así que estamos hablando de unos 25 millones perdón donde claramente el jugador más importante en emisión es Brasil le sigue México después lo continúa Santiago aunque no están incluidos los bonos perdón Chile aunque no están incluidos los bonos soberanos y luego Argentina pero todas las bolsas están como como contaba Julián antes están emitiendo bonos y están tomando el mercado de capitales como una opción esto es como más testimonial desde donde desde donde lo viví yo que es lo que quería también transmitirles es bueno nosotros en Argentina lanzamos el primer fondo el fondo tenía que invertir en activos y allí por eso puse lo de la regulación por supuesto que no voy a hacer acá no voy a bajar a contar simplemente es que tenemos que cumplir 75% tiene que ser en activos y allí el universo de inversión de un actor como nosotros son las empresas que están listadas en nuestro índice de sustentabilidad que lo que digamos de de BIMA que es bolsas y mercados argentinos ahí hay unas 17 compañías si no me equivoco que son las que están mencionadas y podemos comprar sus acciones o podemos comprar sus bonos después están estas 70 emisiones que ya lleva nuestro panel social verde y sostenible que acá tenemos una mayoría de compañías de energía verde y algunas perdón sí sí de energía verde estoy muy bien tenemos también sociales ahí voy a repasar algunos casos y tenemos las que son sostenibles que hay una mezcla de los dos objetivos y después tenemos también cinco compañías que integran parte del panel de gobernanza y gobernanza plus adicionalmente a este mercado de 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 bolsas y mercados está el mercado argentino de valores donde se transan si quieren valores más pequeños valores que digamos de de cheques y pagarés que habitualmente hay pymes detrás y este panel lleva un año y poco digamos funcionando no tengo los volúmenes la verdad que no quería confundirlos pero tranza todos los cheques descontados digamos de Argentina pero este este tema del panel verde lo que tiene de particular es que la compañía aparece el nombre de la compañía con un tilde verde con una identificación que jerarquiza la compañía contando otra vez su calidad de estar trabajando sustentabilidad y estas pymes llegan al mercado argentino de valores y al mercado este de cheques y pagarés cuando cuentan con una certificación que puede ser una certificación B o también puede ser que tengan alguna ISO cumplida o alguna certificación particular por ejemplo una lead respecto de lo que es la edificación y como les digo bueno están figurando en el panel de cheques con este tilde que les cuento acá lleva este año transado unos mil ochenta y dos millones de dólares acá unos ejemplos justo uso el de Gaspar donde él con su compañía hizo el primer pagaré verde que fue este año bueno justo hace un mes y cuenta de la reducción de la tasa que consiguió ellos son una empresa B después traje otros ejemplos sociales o sea recién Julián contó un ejemplo de sostenibilidad pura un ejemplo de empresa verde yo traje el de Cofactory que también lanzó este año es una compañía que hace bolsas para supermercados que son reutilizables y además son compostables uno las puede plantar y después ese material se biodegrada lanzaron al mercado durante el agosto de este año agosto del 2024 y lo mejor que le puede pasar a una compañía cuando lanza al mercado es que aunque sea una pyme que le sobresuscriban y acá lo muestra el título logró cuatro veces el valor de lo emitido y también tuvieron una mejora de tasa con plazos como les cuento 12-24 meses y después el ejemplo de ProMujer también me gusta mucho que es una también una compañía social es una organización global que le da microcréditos a mujeres las ayuda también en términos de marketing de usar Instagram en temas de salud y además con una billetera traquea la performance que están teniendo en ingresos para poder digamos hacer la devolución de sus créditos con lo cual es un círculo virtuoso muy bien armado y ellas ya hicieron la segunda emisión bueno y el impacto es sobre 1300 o 1400 mujeres en el norte de Argentina solo como ejemplos y como diversidad de casos bueno nosotros como les contaba somos compradores de este tipo de cosas en uno de nuestros fondos bueno lo era cambié de compañía pero estoy también lanzando un fondo acá próximamente pero pero el mercado de fondos y allí en Argentina tiene 20 millones de dólares es bastante nuevo aparte como saben Argentina vivió el último año y medio fue bastante difícil así que los financieros estuvimos también con el foco en muchas otras cosas pero lo cierto es que hoy hay 11 fondos comunes de inversión hay bancos muy grandes con fondos y yo me imagino que en un entorno más estable también creceremos y por otro lado tenemos casi 250 empresas que están invirtiendo en este tipo de fondos y unas 7000 personas sin mucha publicidad como les decía y con mucha volatilidad en la macro entonces que a lo mejor no nos permite ponerle tanto foco pero aún así esto está creciendo y un poco ahí también confluyendo con Julián uno decía bueno uno como empresa como PYME elige sus fuentes de financiamiento cuando ya está más maduro pero digamos están todos estos escalones que hablábamos recién pero no solamente son los fondos comunes de inversión ASG o IEG en el caso de Argentina hay fondos PYMES con un volumen y con una rotación de dinero que habitualmente tenemos que colocar entonces somos parte de la demanda de este tipo de instrumentos están los fondos de pensión en Argentina no tenemos pero sí en muchos países bueno en Uruguay por supuesto no sé si lo están haciendo pero en general son un tipo de inversor que demanda este tipo de instrumentos bueno los BIC que ustedes los conocen perfectamente hay BIC yo he conocido ahí de la mano de Julián y un grupo que tenía Juli gente que tiene específicamente invierte en proyectos sostenibles los bancos acá hay una mesa de protocolo de finanzas sostenibles hay 20 bancos trabajando en estos temas y así que también hay bancos que pueden ser aliados las compañías de seguro especialmente las compañías que dependen o que tienen su filial en Europa particularmente y en Estados Unidos tienen también estos cupos para alocar en este tipo de activos los family offices las empresas muchas multinacionales que tienen una estrategia muy marcada de sostenibilidad y que les llega al CFO acuérdense que por lo menos para mí con las personas que tengo que hablar en general son CFOs y lo hablábamos en una previa pero los CFOs por eso el tema del rendimiento si uno no puede mostrar que tiene un buen rendimiento el CFO tiene la la responsabilidad de proteger el capital de la compañía entonces es la primer parte de la conversación es hablar del rendimiento pero por supuesto que aquellas compañías que en el corazón o en el propósito ya sean multinacionales o no tienen digamos embebida la estrategia de sostenibilidad también su CFO está atravesado por ese propósito ¿cierto? bueno incubadoras y aceleradoras verdes las plataformas de crowdfunding y por supuesto los organismos multilaterales mi experiencia y muy cortito es nosotros hicimos un fondo argentino no teníamos de quien copiarnos lo digo porque a veces uno cuando lanza productos los copia y la verdad es que lo pudimos hacer lo hicimos invirtiendo en estas cosas que les contaba recién en pymes en obligaciones negociables y tuvimos un 775% de rendimiento en 3 años la verdad es que es un número que luce no es por el número lo que quiero contar es que la inflación del año pasado fue por ejemplo 211% en Argentina y este fondo logró 204.92 entonces vuelvo a reforzar el tema del rendimiento y no ponerlo como en las empresas europeas lo quiero contar en el caso este porque bueno es local porque se puede hacer y por supuesto que además pudimos mostrar un reporte de sostenibilidad que ahí nos ayudó la gente de SMS para poder traducir toda esta inversión de los que colaboraron con nosotros en KPIs que le sumen a su propio alineamiento a los ODS y a todos los digamos todos los indicadores que tienen que cumplir cada compañía o cada inversor creo que ahí como digamos dándole un cierre a lo que les quería contar sí por supuesto que tenemos desafíos y tenemos digamos drivers de crecimiento como siempre entre los desafíos creo y esto lo digo por Argentina porque tener durante 80 años una inflación promedio del 68% hace que naturalmente la gente cuando ve como dicen una vaca y llora o sea cuando veo leche cuando se quemó con leche bueno lo cierto es que somos muy cortoplacistas pero en general la región suele ser también cortoplacista probablemente no tan este tan marcado como aquí pero es verdad que para apoyar proyectos como los que seguramente tienen ustedes y para y los que les contaba recién digamos los que tienen que ayornarse los que tienen que hacer digamos transicionar necesitan mucho más plazo que lo que el mercado está mostrando ahora que está en el corto entonces bueno en la medida en que ese corto plazo los inversores se convenzan y que estén más tranquilos con la economía en general ese plazo se debería ir corriendo pero claramente es un desafío otro es la escasez de instrumentos nosotros tenemos que diversificar en activos por un principio básico de riesgo diversificando uno mitiga el riesgo pero lo cierto es que hay pocos instrumentos en el mercado y y eso complica porque uno paga caro o cuando vende 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 demasiado barato eso no es bueno pero la la octava superior de ese desafío es que hay espacio para para invertir para perdón para lanzar nuevos instrumentos e inversores para invertir por esta escasez y por supuesto que por el lado de las oportunidades la evolución de las regulaciones Cintia mencionaba el estudio de las taxonomías todo lo que está en Europa lo que se viene ya digamos en Brasil lo de lo digamos de trabajar con los proveedores de las compañías de las compañías de uno bueno y lo que venga en regulación no sé si impuestos al carbono o lo que sea es un driver para empezar a movernos y también la anticipación me parece que tiene un poder enorme porque sabiendo que esto también va a ser una barrera para arancelaria que va a ser una demanda de los empleados una demanda de los consumidores una demanda de los bancos la verdad que anticiparse y trabajar las cuestiones de sostenibilidad en nuestras compañías antes siempre va a ser mucho mejor acuérdense que hay que trabajar con personas que habitualmente lo digo yo por digamos que hay que capacitar staff digamos hay que tener los sistemas de administración para eso por eso que la anticipación me parece una ventaja ahí cierro ya con la mano levantada Cintia te veo muchas gracias muchas gracias y a disposición gracias gracias Sigrid gracias Julián ahora vamos a dar paso al panel de innovadores dos grandes testimonios además de personas que que son CFO con que justo mencionaba con quien hablo hablo con un CFO vamos a presentar los dos casos y luego más allá de que Sigrid nos va a dejar va a bajarse del panel a la una vamos a quedar con Julián para algunas preguntas y lo importante es que este encuentro sirva para plantear futuras discusiones intercambios entre países entre expertos entre actores de este de este lindo ecosistema de las finanzas sostenibles así que gracias al panel de expertos y ahora sí permítanme presentar a dos testimonios de grandes innovadores que han trabajado su innovación y que han podido articular y financiar la innovación de la mano y en articulación con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación primero les voy a presentar a Javier Duarte que es cofundador de Unimate RPA es una empresa especializada en la automatización de procesos operativos con robots de software para diversas industrias como bancas seguros retail gobierno y en esto el otro día en la conversación previa nos reíamos porque se financian para innovar e innovan para financiar y en esto la robotización tiene mucho que ver con este intercambio recíproco y luego vamos a presentar a Alejandro Hughes que es cofundador y CFO de Trivium ya les va a contar que es Trivium pero sí les cuento que Alejandro es contador público y tiene un MBA del EAE de Madrid trabajó 10 años en Banco Itaú así que ha tenido y tiene también la mirada del inversor primero trabajó en el sector de banca privada y luego en banca corporativa de banca de inversión y en Madrid trabajó como CFO de una startup de Social Media Performance y a partir de 2019 dedica su tiempo a asesoramiento en finanzas corporativas para distintas empresas y actividades de M&A y startups y otros emprendimientos y cofundó Trivium junto a dos socios tanto Trivium como Eduvaluer pero les voy a dejar que él les cuente de qué se trata primero entonces te damos la palabra Javier bienvenidos ambos bienvenido Javier buenísimo Cintia bueno muchísimas gracias muchas gracias a Ani también por la invitación y bueno a todos los participantes de este webinar voy a compartir mi pantalla para que ya podamos comenzar bien bueno mi nombre es Javier Duarte yo soy cofundador de Unimei RPA nosotros somos una firma tecnológica que nos especializamos en diseñar robots de software bueno ¿qué son estos robots de software básicamente? es una tecnología que permite emular lo que hacemos las personas y automatizar tareas repetitivas en las organizaciones nosotros cuando comenzamos a trabajar con esta tecnología principalmente trabajamos bueno con lo que es banca a nivel de seguros también y bueno y lo que es gobierno y uno de los primeros puntos atándolo un poco también a la temática de este webinar que identificamos es bueno ¿cómo hacemos para llevar esta tecnología a las distintas pymes en principio de Uruguay y bueno y también de Latinoamérica porque bueno sin duda es que para las pymes la principal o la la primer barrera que se encuentra al momento de innovar y de invertir en tecnología es justamente el tema del financiamiento e inversión entonces a partir de allí comenzamos con un proceso que ahora vamos a ir comentándolo desde la automatización de procesos con robot sin duda de que ayudamos muchísimo a las empresas a lo que es la velocidad en el procesamiento de tareas y datos es una tecnología que permite procesar grandes volúmenes de datos reduce las tareas repetitivas y rutinarias por ejemplo lo que es bueno la generación de informes o el procesamiento de información en los sistemas internos de la compañía o externos genera un rápido retorno en la inversión porque bueno al poder automatizar procesos me permite ser más competitivo tanto en la interna de la empresa como hacia afuera tenemos clientes que realmente han podido procesar mayor volumen de información o responder mejor al mercado a raíz de que han podido implementar estos robots de software es una tecnología no intrusiva esto quiere decir que se conecta a las distintas fuentes de datos que tengamos en la empresa muchas veces no podemos conectar los distintos sistemas que tenemos de manera nativa en nuestras organizaciones entonces allí es donde funciona muy bien este tipo de tecnología mejora la experiencia de los clientes sin duda porque bueno se puede responder muchísimo mejor a nivel de lo que es el equipo interno yo siempre suelo decir que nosotros automatizamos esas tareas que son repetitivas rutinarias y que por lo general a nadie nos gusta hacer entonces o son tareas que llevan mucho tiempo o son tareas que no nos dan tiempo para realizarlas por el volumen de datos que hay que procesar entonces suelen ser tareas que los robots funcionan muy bien y que mejoran la satisfacción del equipo interno se pueden escalar de forma muy sencilla los robots si tengo que procesar mayor volumen de datos se hace de manera automática y bueno sin duda de que al momento de poder automatizarlo evita la ejecución de errores porque bueno esas tareas se repiten de manera automática y continuo nosotros tenemos tres soluciones principales que trabajamos en la compañía por un lado lo que es Unimail Insurtech con trabajadores digitales específicos para la industria de seguros tanto para compañías aseguradoras como para corredores que allí también es interesante lo que les voy a comentar ahora en el siguiente paso que es un poco lo que lo que venimos trabajando con Ani bueno cómo acercar esta tecnología a los corredores que bueno la gran mayoría son pymes a nivel de conciliaciones tenemos un módulo específico para automatizar distintas conciliaciones conciliaciones de banco de medios de pago de stock en ese sentido también trabajamos con compañías de diversos tamaños y bueno la plataforma genérica de robot que me permite diseñar cualquier tipo de robot de software bien a partir de esto nosotros en 2022 empezamos a bueno nos dimos cuenta de que la inteligencia artificial iba a cambiar mucho el mercado a nivel mundial y bueno empezamos a pensar en la interna de la organización cómo hacemos para que cualquier empresa pueda acceder a esta tecnología pueda implementar robots y beneficiarse de esto entonces a partir de allí nos nos acercamos a Ani y presentamos un proyecto que es la creación de una fábrica de robots este proyecto lo tenemos en ejecución y estamos bueno próximos a finalizarlo y qué es lo que buscamos nosotros con esto lo que buscamos con este proyecto básicamente es una estandarización es decir contar con una serie de robots que son genéricos para distintas industrias y que permiten acceder a la tecnología a un precio accesible principalmente para las pymes entonces en ese sentido todo el apoyo sin duda que por un lado a nivel de financiación de Ani fue y es muy importante no no lo hubiésemos podido realizar pero a su vez también todo el ecosistema que rodea a Ani eso nos nos ayudó mucho nos ayudó mucho también a cómo presentarnos porque bueno que haya un comité evaluador externo que analice tu proyecto que analice tu idea que vea cómo lo está llevando al mercado y que valíe que bueno que vas por el camino eso también es muy bueno y ayuda muchísimo a potenciar el proyecto entonces bueno en esa línea realmente para nosotros es y ha sido un apoyo súper importante y no hubiésemos podido realmente expandir nuestra plataforma de la forma con la cual lo estamos llevando a cabo si no hubiese sido por este proyecto muy bien bueno allí están un poco mis datos de contacto para cualquier persona que quiera ponerse en contacto y desde allí desde ya que quedo a las órdenes muchas gracias Javier ya tengo la pregunta de bueno qué recomendaciones pero la dejamos para después qué recomendaciones tiene que puede dar un innovador a otro innovador cuando se acerca a la ANI porque formular un proyecto entender la viabilidad el mérito innovador no es poca cosa así que gracias por compartir tu experiencia y tu testimonio y le damos entonces ahora sí el micrófono a Alejandro bienvenido Alejandro y Trivium bueno buenas tardes a todos encantado de estar acá muchísimas gracias a CG Impacto Social Cintia especialmente por darnos esta oportunidad voy a poner acá a presentar y por supuesto a la ANI a Ignacio Gocchi que nos ha dado una gran mano a nosotros también en todo este proyecto así que bueno les contaré un poquito en qué consiste Trivium para un segundo que a ver ahí se ve sí perfecto bueno les cuento nosotros en realidad Trivium es un software que se encarga de la parte administrativa y educativa de los colegios y es el core del negocio que tenemos pero diría que toda la parte fintech que desarrollamos en el último año podríamos decir que es un spin-off de todo lo que de todo lo que es la herramienta nuestra y lo fuimos detectando detectamos una oportunidad grande a medida que fuimos incorporando cada vez más colegios y albergando una enorme cantidad de datos y empezamos a ver una problemática que ahora les voy a contar un poco de qué se trata pero para explicar un poco qué es Trivium prefiero simplemente mandarles ahí pasarles un video de un minuto y medio para que para que lo vean y ahora seguimos se escucha ¿no? una institución educativa posee cientos y a miles de estudiantes sin embargo el ecosistema de herramientas para la gestión administrativa y escolar de las instituciones es muy complejo y para nada integrado demasiados programas para gestionar tu centro información desperdigada y duplicada procesos manuales que ocasionan errores administrativos plataforma poco amigable para el personal docente te presentamos Trivium una plataforma pensada para potenciar los procesos administrativos y educativos de una institución escolar enriqueciendo la toma de decisiones a través de una visión 360 de la información automatiza procesos estados de cuentas aumento de cuotas anualidades facturación masiva y consolidación automática crea edita y gestiona la lógica de descuentos y su aplicación haz un seguimiento de todas las cuentas bancarias en un solo lugar y haz que tus decisiones sean data driven mediante la analítica de datos simple potente e intuitivo Trivium nace para ayudar a los profesores y por lo tanto a los estudiantes a desarrollar todo su potencial a través de soluciones de software innovadoras e integrales que aplican analítica de datos e inteligencia artificial gestiona libretas digitales evaluaciones de desempeño asistencias y creación de boletines y esto es solo el comienzo queremos crecer contigo y juntos llevar a la educación al próximo nivel Trivium bueno ahora les cuento un poco cómo llegamos como eran Trivium obviamente es un software una multiplataforma que pretende solucionar todos los problemas vamos a decir de administración académica y administrativa que tienen los colegios pero a raíz de empezar a manejar la relación con los propios colegios empezamos a identificar algunas cosas muy importantes y algunos problemas y dolores que tenían tanto los colegios como los padres en cuanto al tema financiero y ahí fue donde empezamos a ver esta posible solución de alto impacto y de finanzas sostenibles en el tiempo que ahora les comentaré primero me presento rápidamente me presentó Cintia correctamente o sea que no creo que merezca algo más simplemente yo trabajo hace años en el mundo financiero corporativo y bueno y Trivium es gran parte de mi tiempo dedicado a un emprendimiento personal junto con Pablo Flerkin que es en realidad quien desarrolló toda la plataforma Trivium junto a Juan Pablo Zufrategui que es el CTO de la empresa y toda la parte de backend y frontend que ahora comentaremos un poco que fue lo que hicimos con la ANI desarrollamos esta plataforma durante el último año y medio empezamos a anotar de que los colegios privados la cuota del colegio privado lo que es el tuition anual había aumentado desde 2007 más de 55% y por supuesto que eso no venía aparejado al crecimiento del salario real y empezamos a anotar de que muchos padres a casi un 60% de los padres tenían la voluntad de financiar la educación de sus hijos primaria y secularia si existiera alguna posibilidad de hacerlo o si existiera alguna solución financiera que se ocupara de este tema entonces acá un poco cuenta porque nosotros además tenemos una plataforma que se encarga de la educación socioemocional de los alumnos que se llama Eduvaluber ahora después lo voy a poner en el chat también o sea está Trivium gestión académica administrativa Eduvaluber plataforma de Wellbeing y luego la parte FinTech de Trivium que es lo que hoy nos compete entonces un poco vimos que también el problema no era solamente de los padres que los padres obviamente luego de hay unos estudios que marcan claramente que luego de la casa o el préstamo de la casa o el alquiler el gasto más pesado que tiene la familia lógicamente que pueden enviar a sus hijos a colegios privados es las cuotas de los colegios y por el otro lado también empezamos a notar en los colegios no necesariamente los colegios de segmento ABC1 o colegios con mucho prestigio y recorrido y sentido de pertenencia que tal vez ahí hasta se ven casos de lista de espera sino que colegios privados más pequeños menos conocidos que también les estaba empezando a pasar de que terminaban haciendo descuentos irrisorios en su alumnado para tratar de llegar al punto de equilibrio del colegio y llenar los cupos de las clases de manera de por supuesto hacer que el colegio fuera rentable por eso siempre lo hablamos ahí muchos lo mencionaban lo importante que es hacer de finanzas sostenibles y rentables también es decir que realmente esto genere valor impacto social pero también tenga una solución rentable en el tiempo hay un colegio puntual que siempre hago el cuento que es cliente de Trium que en un momento cuando nos pasaron la lista de precios full price vamos a decir de planilla y lo que efectivamente pagaban los alumnos o los padres sobre esa planilla de precios rondaba el 60% del valor nominal de las cuotas que tenía el colegio como precio de lista entonces evidentemente además eso que genera requemores en los padres que tienen diferentes descuentos y bueno es la situación de muchos colegios privados y ahí es que se nos empezó a ocurrir la posibilidad de armar una solución financiera de alto impacto que tuviera la solución de financiar la primaria y la secundaria a los padres entonces lo primero que se nos ocurrió fue empezamos a pensar en esta solución y vimos que existían muchas soluciones financieras financieras o el máster que haga también es cierto que ese alumno esa persona de 20 y pico de años enseguida sale del mercado laboral también pasa a ser como un codeudor de su propia deuda y una garantía más de que eso va a ser financiado y pagado por el deudor a los acreedores cuando se financia educación tercera pero en la parte de educación primaria y secundaria veíamos que no había una solución no había financiamiento para este tipo de cosas y también los motivos son obvios porque primero que nada el alumno no puede ser codeudor siendo menor de su propia deuda y además ahora voy a explicar un poco el producto pero el desafío era de muy largo plazo y requería tener una solución financiera bastante audaz para poder financiar en algunos casos hasta 12 años de educación primaria y secundaria o si uno estuviera financiando solamente el liceo serían unos 6 años que habría que financiar entonces lo primero que pensamos es primero que nada TREVU no podía morir de éxito es decir si nosotros encontramos que efectivamente había mucha demanda en esto que la hay también teníamos que saber atender esa demanda y también a la vez que el financiamiento por la forma y el esquema que tiene de financiamiento no podía ser una tasa de interés muy alta y tampoco podía ser gecheado en pesos porque para hacer una operación de financiamiento a 12 años en pesos resulta casi imposible en una economía como Uruguay donde la inflación no es altísima como en Argentina pero históricamente ronda el 10% y está más baja hasta cerca del 5% y a la vez también con un costo de fondos que hoy en día con las tasas de interés como las tenemos para un banco el costo de oportunidad más o menos puede andar en el entorno del 5% en dólares o el 6% en UBI entonces creímos que primero que nada por un tema moral y ético la financiación de este tipo de productos tenía que ser a tasas cercanas al 8% en UBI y que el spread de tasas iba a ser relativamente chico para quien fondeara estos préstamos por lo cual por el otro lado también encontramos que el colegio también estábamos solucionando un problema al estar financiando a ese alumno porque ese alumno de repente o no iba al colegio que finalmente iba a ir o el colegio terminaba otorgando un descuento muy significativo en su cuota para que ese alumno pudiera ir arriba del 20% en algunos casos entonces nosotros definimos el modelo de negocio es decir bueno hacemos una financiación que sea sostenible en el tiempo porque además es importante para el modelo financiero que tampoco me quiero poner demasiado técnico pero si la tasa de interés era demasiado alta se vuelve un poco impagable para el deudor para el padre el día de mañana porque implica un bolsón de préstamos durante muchos años que se puede hacer impagable al final del periodo entonces encontramos la solución en también cobrar una comisión al colegio y que eso hiciera como que el modelo a nivel de flujo de caja fuera sostenible en el tiempo entonces un poco para explicar el modelo en un ejemplo muy simple es en un colegio que costaría aproximadamente unos 30.000 pesos de cuota full lo que hace el padre es que primero que nada se analiza todo esto por supuesto que tiene un scoring atrás y es una de vuelta tiene que ser rentable sostenible y pagable o sea no se puede financiar a una familia que no tiene capacidad de repago eso por supuesto que es así pero la idea es que para el lineamiento general es para explicarlo de una manera lo más simple posible es que una familia que su su escolaría o su cuota mensual cuesta 30.000 pesos por mes paga aproximadamente 24.000 pesos por mes durante todo el transcurso de la educación y cuando el chico termina el colegio y muchos ahora me van a preguntar después qué pasa si después quieren financiar la educación privada terciaria es decir la universidad bueno ahí hay un desafío pero que cuando termina el colegio el padre sigue pagando durante dos años más la cuota full que venía pagando y esa cuota que ya no va nada al colegio porque el chico ya terminó el colegio pasa a ser de alguna manera una amortización de capital intereses acelerada para pagar el bolsón de préstamos y el saldo de la deuda que le quedó en ese año 12 durante dos años más hasta terminar de pagar el saldo total del préstamo parece como desafiante pero evidentemente con con un modelo financiero sofisticado y súper rebuscado construimos un modelo que efectivamente hace de que con estas tasas y con el mecanismo que estamos tomando que es decir bueno cuando el chico se va del colegio todo lo que venía pagando el padre sigue pasando a ser una amortización capital de intereses realmente cierra y genera durations de préstamos de más o menos no más de tres años más desde que el chico se fue del colegio aquí fue que efectivamente contactamos justamente a la ANI y a través de Ignacio obtuvimos una financiación importantísima de la ANI para desarrollar toda la plataforma financiera que implicara poder generar todo el modelo financiero por detrás en un simulador que fuera directamente a la plataforma y donde el padre pudiera efectivamente simular la educación de sus hijos ver cuánto podría pagar en qué periodo lo termina de pagar cuánto le cuesta y tener una solución financiera a todo esto todo esto implica muchísima tecnología y muchísima integración con el modelo financiero que gracias a la ANI fue lo que pudimos hacer por supuesto que no terminamos de lanzarla aún este proyecto todavía está en transcurso y como decía al principio tampoco quisiéramos morirnos de éxito entonces la idea era tener un socio financiero que tuviera la capacidad financiera de fondear estos préstamos y hacer frente a la demanda el día de mañana si tuviera éxito que de hecho la demanda está y las conversaciones con los bancos están bastante avanzadas por suerte entonces un poco acá empezamos a identificar que el mercado uruguayo no era solamente nuestro norte que esto tiene enorme interés en toda Latinoamérica y que podíamos expandirlo a América Latina integra identificamos que más o menos el SAM nuestro el mundo donde nos podemos mover es de unos más o menos 360 millones de dólares al año de financiamiento de educación privada en Uruguay y acá esto es una parte importantísima que es como cuando empezamos a validar realmente el producto primero que nada de varios colegios están ahí abajo obtuvimos cartas de intención de que efectivamente si nosotros tuviéramos un producto que se ocupara de este tema efectivamente ellos serían colegios absolutamente interesados en pagar ese free ad front y esa comisión implicara poder nosotros financiar un alumno con tal de que ellos lo pudieran obtener obtener como estudiante y después cuando hicimos una encuesta de 420 familias donde hicimos una serie de preguntas y por ejemplo el 44% de los padres nos respondieron que ellos efectivamente habían pedido un descuento en su momento el colegio donde iban sus hijos el 48% una vez le explicamos el producto nos respondió que si les interesaría financiar la educación de sus hijos y el 30% o sea que el 80% nos respondieron que o estaban interesados o que les podía interesar y lo más interesante fue que cuando les explicamos que podrían pagar la educación de sus hijos dos años después terminar de pagar dos años después de que sus hijos salían del colegio el 80% de los padres nos respondió que efectivamente era algo que les interesaba de manera absoluta entonces bueno hoy en día eso es trivium fintech eso es donde estamos ubicados y bueno de nuevo muchísimas gracias a la ANI porque todo esto es un proyecto en curso que estamos desarrollando y que realmente tenemos ganas de lanzar al mercado porque evidentemente vemos muchísimo interés de parte de las familias de que existiera un producto así así que estoy justo en los 15 minutos me di Cintia para no pasarme excelente muy bien muchas gracias a todos gracias Alejandro gracias Javier gracias Julián y gracias Sigrid en este casi final que abrimos también a preguntas y comentarios por una parte vemos que hay una gran oportunidad de abrir la conversación y de profundizar la conversación entre los distintos actores de los países de toda América Latina de este gran ecosistema donde Julián nos hablaba de la posibilidad de ir a buscar o emitir un bono de ir a buscar créditos verdes sostenibles de aplicar a instrumentos de gobierno como tenemos en el caso de la ANI de poder buscar financiar la innovación generar capacidades generar pilotos de innovación como los dos casos testimoniales de Unimate y de Trivium y al mismo tiempo pensarnos en el interior de nuestras organizaciones como me preparo como fundamento el pedido de innovación como me preparo desde la estrategia desde el modelo de negocio desde esta prueba de ESG de tener criterios y políticas ambientales una mirada de impacto social una conducta ética irresponsable una conducta empresarial que sostenga esta G en los criterios que sé que me van a venir a mirar y mirando también los ejemplos tanto de Javier como de Alejandro la importancia de la comunicación de poder fundamentar y de poder validar qué es lo que estoy queriendo lograr de ese ecosistema para potenciar el crecimiento ¿alguna última recomendación Julián Javier o Alejandro respecto de bueno como innovadores qué hacemos y cómo cómo vamos y luego ya Ignacio hacemos al revés primero le damos pie entonces a Nacho y después la recomendación final de cada uno de ustedes yo les avisé yo dije que es difícil que yo me quede callado y como la audiencia no tiene preguntas yo tengo una pregunta este Julián mencionábamos la la importancia de que las empresas se comprometan con el ESG y tú mencionaste y sigue también esto de las empresas B ¿es necesario que una empresa sea empresa B para salir a buscar y salir a financiarse con bonos verdes o cosas así? Buena buena pregunta Ignacio la respuesta es corta y es no no es necesario es un modelo hay otros modelos yo simplemente lo mencioné porque había un caso pero fíjense que los tres casos que presenté solo uno era B los dos no es un modelo interesantísimo bien por los que están ahí pero los que no están ahí están en otros modelos también pueden emitir lo que necesito es poder mostrar que mi proyecto tiene un impacto social o de inclusión definido recién por ejemplo el de Alejandro yo mientras Alejandro lo contaba me imaginaba varios fondos por ahí después de Alejandro a ver si se contactó con alguno de ellos que tienen la educación entre sus variables de impacto ¿no? entonces poder tener eso ¿cuál es mi impacto? ¿cómo lo mido? ¿cuántos chicos van a poder seguir educándose? por ejemplo que hubieran perdido perdido esa posibilidad mientras tenga el indicador tenga la información de cuántos kilos estoy ahorrando cuánta gente estoy incluyendo o sea no todo eso digo uno o dos indicadores de impacto de mi proyecto no necesito ser B o estar en tal o cual categoría para poder pedir un préstamo verde o emitir un bono verde excelente yo tengo una pregunta también Cintia dale que también es para Julián casualmente pero me quedé ahí en una parte en la que comentaba Julián en una parte de la charla que comentabas que hay bancos que obviamente tienen cierto no sé si son quería preguntarte específicamente qué es quién los emite y demás ciertos certificados vamos a decir o subsidios por el hecho de financiar empresas B o empresas que tienen bono verde vamos a decir y quería entender un poco cuáles son esas instituciones o sea quién es que brinda ese vamos a decir subsidio o certificado a los bancos para que los bancos luego terminen entre una empresa B y una empresa que no es B pudiendo financiar a esa empresa B a mejores tasas y mejores instituciones perfecto perfecto Alejandro igual voy a aprovechar la pregunta Ignacio para correr un poquito la cuestión B del medio porque si no parece que solo ese tipo de empresas que igual bienvenidas y gente amiga y muy buena pero si vos tenés una a ver los bancos más que subsidio Ale lo que los bancos reciben a veces es un fondeo dedicado en algunas condiciones un poquito mejores por ejemplo estamos viendo ahora dos bancos en Paraguay que tienen fondos de este tipo uno de un fondo de Suiza otro de un fondo de Alemania que le dan 30 millones de dólares a ese banco a 7 o a 10 años a una tasa puntito abajo de la de mercado dos puntitos abajo de la de mercado para que coloquen en ciertos temas eficiencia energética energía renovable inclusión financiera entonces el banco recibe un fondeo de segundo piso o puede ser de multilaterales del BID de la CAF reciben fondos dedicados exclusivamente a estas líneas con esos fondos ellos con esos 30 millones arman líneas de crédito y salen a buscar dónde colocar esos 30 millones en no sé 30 pymes o 30 emprendedores o 30 empresas ese es un poco el mecanismo de funcionamiento del segundo piso al primer piso que sería el banco perfecto excelente no corriendo el tema B sino sabiendo que hay una comunidad B en Uruguay súper potente lo que prima como decía Julián es la vocación y la estrategia de impacto y es poder consolidar el modelo de negocio de impacto así que bienvenidas las distintas miradas estamos casi en tiempo último tenemos la última oportunidad el último consejo recomendación mi consejo es esto es una red de colaboración y de aprendizaje este es un puntapié inicial para que se conozcan esto que decía Julián bueno Alejandro fíjate que hay fondos acá o qué tal los instrumentos tenemos gente dentro de los participantes que han representado organismos multilaterales excelente que podamos como ampliar esa conversación pero abro entonces al último a los últimos dos minutos para el último comentario o consejo y ya le doy la palabra a Ignacio para el cierre y una vez más agradecemos este ciclo que esperamos que continúe por un lado con esta vocación de aprender y enseñar respecto de la agenda de sostenibilidad despertar las conciencias y las y las vocaciones y el liderazgo empresarial en torno a los temas de impacto positivo en la sociedad y en el planeta y a seguir la innovación que es lo que nos enseña la ANI cada día así que gracias de mi parte y dejo la palabra final a ustedes bueno de mi parte muchas gracias también por la oportunidad por el tiempo y bueno como consejo creo que vale la pena acercarse a este tipo de instrumentos siempre hay instrumentos para las distintas empresas nosotros cuando comenzamos con nuestra empresa lo hicimos con fondos propios y durante muchos años trabajamos así pero bueno sin duda de que si tuviera que volver a comenzar hoy en día lo realizaría de otra manera buscando distintos tipos de apoyo que creo que están disponibles y bueno hay una variedad de opciones así como lo mostraron muy muy bien Julián y Sigrid Julián Nacho no no último comentario Julián simplemente simplemente esto saber que como los que les decían en la presentación como emprendedor como empresario estar atento a si estoy generando algún impacto poder ponerlo en valor en mi estrategia financiamiento no siempre buscamos fondos para crecer es el día a día ustedes lo saben bien y bueno poder potenciar lo bueno que tengo en mi empresa y es que lo tengo y lo puedo medir es algo para no dejarlo pasar ahora sí Nacho cierre y seguimos conversando luego Ignacio bien de mi parte agradecerles Julián agradecerle también a Sigrid agradecer Javier y Alejandro la participación obviamente a Rodrigo de la ANI que nos ayudó Cintia y todo el equipo de CG espectacular dando cierre a un ciclo de webinars de este año y creo que le damos un muy buen cierre buscamos por un lado cómo financiamos la innovación escuchamos a Julián y a Sigrid con excelentes exposiciones de la importancia de financiar la innovación y las oportunidades que tenemos y por otro lado proyectos que piensan en la sostenibilidad dentro de la innovación innovar con foco sostenible buen balance muchísimas gracias creo que es un excelente cierre para el para el ciclo muy buen fin de año para todos que feo esto de estar deseando ya fin de año en mitad de noviembre no se termina todavía pero es una realidad ya se nos viene diciembre y mucho mejor 2025 que seguramente nos va a encontrar nuevamente con CG impulsando esto de la comunicación y la sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad y apoyándonos en la innovación para eso gracias a todos que tengan muy buenas tardes y nos seguimos viendo gracias gracias a todos muchas gracias un gustazo muchas gracias que pasen bien